¿Cuál sería una liga tangente y vertical? ¿Cómo sería una liga vertical? Más bien, ah, pero tiene que ir en función de, ¿verdad? ¿Qué sería una liga tangente y vertical? ¿En alguna parte esa función tiene tangentes verticales? La única forma en la que una función tuviera una tangente vertical sería si la función era una liga en verde y la función en una cuadrada azul. Sería que la función fuera, por ejemplo, algo así. ¿O no? La línea tangente a esa función verde sería vertical. Entonces esta no es. ¿Dónde la línea tangente tiene una pendiente de cero? ¿En qué partes la función tiene una tangente de cero? Recuerden la definición de, ¿cuál es cierto de derivada? Sería donde la derivada vale cero. Esta es la gráfica de la derivada. Aquí la derivada vale cero. Aquí la tangente vale cero. Aquí la derivada vale cero. Bueno, ¿qué es lo que yo he hecho acá? Aquí la tangente vale cero. Aquí la pendiente vale cero. La tangente vale cero. La derivada vale cero. La pendiente vale cero. ¿Estos valores cómo son? Negativos y además es un mínimo local. Es un valor mínimo en esta región. Aquí sería un valor máximo local máximo en esta región. Y aquí sería un valor mínimo local en esta región. Entonces, ¿es válida la segunda definición? Sí, la marcamos. La tercera definición, donde la tangente tiene una pendiente de uno. Una pendiente de uno es una línea recta de 45 grados. De hecho, como está casi hasta la cara. En ese punto, no. No tiene un... No le sale un punto que sería un máximo o un mínimo. En los extremos, no. Aquí la función tal vez, tal vez, podría, por la forma que tiene... ¿Qué forma tiene? Concava abajo. Aunque nada más la mitad. O sea, si en algún momento continuara, esto sería otro valor máximo. También local, también esta región. Entonces, y este es un punto terminal. Ayer también no sabemos si aquí la gráfica hiciera algo así. No dudo porque aquí la derivada no está menor está dando cero. Está dando un valor aquí. Y en prima es más mayor que cero. Entonces, este probablemente no es máximo. No es máximo. Pero este extremo sí. Podría parecer un máximo. Está cercano al cero. Entonces, quizá, en algunos casos, los puntos extremos pudieran ser máximos o mínimos locales. Como lo vimos en la función anterior, ¿no? En esta. Aquí este podría ser un mínimo local. Y este podría ser un máximo local. Que aquí, con marcar el c y el d no lo dejo no correcto. Entonces, aquí sería donde la pendiente es cero, son máximos o mínimos. Y donde la derivada, la derivada, la función, termina en la definición. Exactamente. Local maximum minimum can occur either endpoints or functions, or the tangent line has a slope of zero. Let's look at this local minimum right here, where x equals a. Once the following equations is true at this local minimum. Ay, bien, me da la razón. Si no, me da la razón. Bien. Tenemos entonces ahora esta función. Esta nueva función azul. ¿Cuáles son las siguientes ecuaciones? La f de a es igual a cero. La derivada de a es igual a cero. La segunda derivada de a es igual a cero. O la tercera derivada es igual a cero. Sería real, sería verdadera, como un mínimo local. Lo que tenemos aquí es la gráfica de la derivada. Vamos a ver qué forma tiene. Ahí está. Un mínimo local en a sería cuando la derivada, la primera derivada, vale cero. Veamos. Aquí la primera derivada vale cero. Aquí es un más cero. Aparentemente no. No sería esta. Pero aquí la derivada también vale cero. Y este es un mínimo local. Este es un mínimo local. Así la derivada, y prima, es igual a cero. Aquí también, y prima, es igual a cero. Aquí también es un mínimo local. Y aquí también hay un mínimo local. Y la derivada, la primera derivada es igual a cero. Entonces sería, aparentemente, este. Ahora, ya definimos que en una función cualquiera, como podría ser esa, la primera derivada, cuando el valor de la primera derivada de la función vale cero, esa función tendrá máximos y mínimos locales. O sea, los valores máximos que puedo tener del valor de y, o los valores mínimos que puedo tener del valor de y, dependiendo del valor de x. Aquí nos está preguntando si esa función tendría máximos locales y mínimos locales, primero, pregunta, ¿cuándo x vale menos 1? ¿Cuándo x vale más 2? ¿Cuándo x vale más 1? ¿Cuándo x vale menos 2? ¿En cuáles de estos cuatro casos? La función, si la graficáramos, podríamos ver máximos o mínimos. Para no graficar, no lo podemos hacer en la primera derivada. Y sustituyamos estos valores. ¿Cuál sería la primera derivada de esta función? ¿Cuál sería la primera derivada de esta función? más 0. ¿Dónde va a ser? Nada de que se va, se fue, magia, boom, desapareció o no. Por eso fue que quise poner aquí la potencia de 1. Aquí, pues, sí nos podemos obviar, no desapareció la x. Lo cual es que la x es x a la 0. Y entonces queda igual a 1 Entonces 1 por 2 nos da 12 ¿Correcto? Ahora sustituyamos ¿Cuánto X vale 1? ¿Cuánto vale F de X? Oye, prima Y prima ¿Cuánto X vale 1? 6 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 menos 12 ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto da? 1 al cuadrado es 1 por 6, 6 menos 6 6 menos 6 Menos 12 ¿Verdad? 1 al cuadrado menos 6 por 2 menos 12 Vamos a ver si no lo agregamos Ya lo agregamos Lo agregamos todos juntos Y luego es Vamos, cuando X ¿Cuándo X vale 2? Al cuadrado menos 6 3 por 2 menos 12 Pues aquí sería ¿Y cuánto tenemos 12? 12 12 ¿No? Aquí valdría No, vamos a ponerle más 12 ¿Cuánto X vale? Y prima La derivada de Y Es igual A Y prima A más 1 Sería 6 Ah, no, es que quede por menos 1 Vamos a dar más 1 Y menos 1 Menos 1 Al cuadrado menos 6 por menos 1 Menos 12 ¿Eso cuánto es? Recuerden Partido 1 al cuadrado es O sea, 1 al cuadrado es 1 Por 6 6 Menos 6 Por menos 1 Da más 6 Menos 12 Aquí es 6 1 por 1 1 al cuadrado es 1 Por 6, 6 Menos Más 6 Menos 6 por menos 1 Me da más 6 6 más 6 12 Menos 12 0 Entonces ya tenemos 1 Este de aquí No, este de acá Pero Cuando le dices vale Tenemos 1 Y nos falta Y prima Igual A 6 Por Menos 2 Menos 6 Por menos 2 Menos 2 Esto es igual a Ah, me faltó el cuadrado Perdón ¿Cuánto es? 2 por 2 4 Por 6 24 Menos 2 por 6 12 12 Menos 12 0 Entonces ¿En cuáles casos La derivada vale 0? Cuando x vale Menos 1 Y cuando x vale Menos 2 Si no nos equivocamos Debe ser así Si 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 En cuáles menos 12. We want that to equal 0. We can factor the left side at 6 times x squared minus x minus 2. We can factor it even more to get 6 times x minus 2 times x plus 1. And that has zeros when x equals 2 and x equals minus 1. So x equals minus 2 is one solution. And x equals minus 1, sorry, plus 2 and minus 1. Now we can't tell from this whether they're maximum or minimum, but we don't have to worry about that for this question just yet. There's one on x is mango and y 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 Bien, ¿cuáles son las jornadas de Y de los máximos locales para la función 2X cúbica menos 3X cuadrada menos 12 más 7? ¿Cuánto valen Y y X? ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? ¿Cuál sería la derivada de la función? La derivada es f' de X es igual a 6X cuadrada menos 6X menos 12 más 0 más 0 Y es igual a 13 en el máximo local Y es igual a 14 en el máximo local ¿Cuánto valen Y? ¿Cuánto valen Y? ¿Cuánto valen Y en menos 1 y cuánto valen Y en menos 1? ¿Cuánto valen Y en el máximo? ¿Cuánto valen Y en el máximo? En general, you can find the y values of maxima y by first finding the x-coordinates where the derivative is 0 and then plugging those x-values back into the function to find the y-values. Let's go back to the function you drew earlier, and let's call it apple max. You found that this function has three local maximums, and let's say these maximums are at the x-coordinates A, B, and C. Let's say you want to know which of these is the overall maximum of the function. How can you find out which one it is? ¿O los tenores son el eje prima de A, eje prima de B, y eje prima de C? ¿O los mayores son el eje prima de A, y eje prima de D? Es decir, en las derivadas, cuáles son los máximos de la función. ¿Cómo lo encontraríamos? ¿En los valores de las funciones mínimos o máximos, o en los máximos de las derivadas de la función, o en los mínimos de la derivada de la función? Arriba no estaba la función, la función original, que es esta. Y las dos opciones debajo tienen que ver con la derivada de la función, y si no con esta, sino con y eje prima. ¿Le preguntamos? Vamos a preguntar. To find the overall maximum, we want the point of the biggest y-coordinates. So what are the y-coordinates? Well, this y-coordinate is f of A. And this y-coordinates, up here, is f of C. So to find the overall maximum, we'd compare these three things, and choose the biggest one. ¿Comparamos eso y encontramos el eje prima de A? Máximo. Entonces sería la ocho. Right. To find the overall maximum of the function, you can compare the y-values of the three local maximum, since the overall maximum must also be one of the local maximum. To review, these three points are called local maximum, and the term for the overall maximum of the function is global maximum. OK. Next question. Suppose you know that the derivative of a function f equals zero when x equals a. So which of the following could be happening to the function f at x equals a? VE, A? A, A. A, a, a. L y- ? VE, A-A-A, an 지원, i- n a Sound, i-A-A-A, a, an sticking character, i-A-A-A-A, a given mu Any users,ет a rating especial without them ideal? VE, A-A-A-A-A, 這, a... VE, A-A-A-A-A. ¿ Tik, T-A-A-A-A, an call signal-live traffic, y-A-A-A-A, VE, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A? cuando x vale a, es un máximo local, un mínimo local, puede ser un máximo o un mínimo o no es ninguno de los dos. ¿Cómo? Puede ser un máximo, puede ser un mínimo. ¿De la tercera podría ser un máximo y un mínimo? ¿O podría ser que no es ni máximo ni mínimo? Vamos a ver por qué. So f''A' es 0 over here. It's also 0 over here, where the function flattens out.